Padre, aquí estoy en tu presencia, Señor, dependiendo totalmente de ti, Padre, no es un repetir las cosas, es una gran verdad, Señor, porque aunque estudiamos la palabra y preparamos el mensaje que tú nos das, venimos dependiendo de ti, porque tú eres a través del Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas y que nos ayuda a ilvanar cada detalle y poder poner todo en orden para que tu pueblo sea edificado. Yo te ruego, Padre, que me ayudes, porque de verdad que te necesito, en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Como he estado hablando por varios meses ya, aunque ha sido ininterrumpido, ¿no? Porque ya desde septiembre creo que no, o antes de la fiesta fue la última vez que yo prediqué. Pero el Señor sigue dándome más sobre esto y yo me maravillo porque estudiando la palabra yo digo, wow, ese día que el Señor puso ese mensaje en mí, de que el que esté limpio, limpiese más. Y después, después le pusimos que no echemos a perder la obra de Dios. Yo dije, ahora veo, veo el propósito de Dios con estos mensajes. Y ustedes van a ver por qué. Así es que vamos buscando en nuestras Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, hasta el 18 y después leeremos el capítulo 7, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salida en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Y en el capítulo 7, verso 1, ahí fue que surgió el mensaje, el primer mensaje. Le decía que yo le comenté que en la pandemia, leyendo la palabra un día, leí eso ahí y me llamó la atención. Limpiémonos de toda contaminación. Y entonces surgieron estos mensajes. Y después el Señor fue guiándome y comencé a ver la necesidad de que fuéramos limpiados de contaminación por lo que tú y yo representamos y por lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque ese es el propósito. No es para exponer aquí unos mensajes de mucha elocuencia o revelación. No, no, no. Es una necesidad en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de estos mensajes. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos siendo capacitados en la escuela de Dios. Y un día Dios no va a usar como me está usando a mí ahora mismo. Porque duré muchos años sentado, recibiendo palabra y Dios ahí capacitándonos y aprendiendo, aprendiendo la palabra y queriendo crecer en el conocimiento de Él. Y entonces un día Dios dijo, aparte, aparto a Vicente. ¿Por qué? Porque no es que lo he alcanzado, porque me falta mucho. No lo he alcanzado. Pero estamos en el proceso. Y tú también. Todos ustedes están en el proceso. Y Dios quiere usarlo a todos. A todos. No necesariamente tiene que ser en la predicación, pero puede ser en la adoración, en el servicio, en la diaconía. Como le hablé en los primeros mensajes, que Dios quería que nos limpiemos de toda contaminación en el servicio, en la diaconía, en la adoración, en la predicación, en todo lo que hacemos para Él. Porque hay una cosa. Cuando entendemos a quién tú y yo representamos, aún sin tener ninguna posición en la iglesia, o una función, vamos a decir que es lo correcto. Aún no tengamos ninguna función en la iglesia. Como cristianos, tú y yo somos portadores. Somos instrumentos en el barrio, en mi casa, en el trabajo, con los vecinos. Tú y yo somos portadores. O sea, no necesariamente tenemos que tener un título de pastor o de anciano. Simplemente siendo cristianos, nosotros somos representantes del reino de los cielos. Y por eso es que Dios nos está hablando de esto. Nos está hablando porque quiere sacar toda inmundicia de nuestras vidas y de la iglesia. Y ese es el motivo de estos mensajes. Para bien de nosotros. Porque Dios, que es tan bueno y conoce de qué cogíamos, siempre nos está exhortando y nos está hablando. Y yo sé, porque para mí han sido de edificación, para mí mismo. Estudiando la palabra yo he sido edificado. Y cada día le digo, Señor, límpiame más. Santifícame más. Porque yo quiero ser útil para tu llamamiento. Ese es el propósito. El propósito de estos mensajes. Pero hoy, Dios, Dios que es tan bueno. Porque muchos dirán, pero ¿y cómo yo me voy a limpiar? Yo quiero limpiarme. Dios tiene la solución. Porque dice que Él nos manda a volar, pero nos presta la sala del Espíritu. Él no dice que volvemos, pero no dice, vete solo. No, no, no. Nos presta la sala del Espíritu. Y para todas las cosas, lo que Dios nos exige, lo que Dios quiere de nosotros, Él es que nos va a guiar. Y Él es el que nos va a capacitar y nos va a ayudar. Entonces, en el 7.1, dice el apóstol, que le está hablando a los corintios, a esa iglesia tan carnal. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero oiga que le dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando. Y vamos a ver esa palabra un poquito más adelante. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ustedes saben que todos ya fuimos librados de la condenación del pecado. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya Cristo pagó nuestra deuda. Y fuimos justificados por la fe en Él, por la fe de que Él murió en la cruz. Fuimos justificados. Y fuimos librados de la condenación del pecado. Pero ahora, tú y yo estamos en el proceso de la santificación. Dios quiere trabajar, está trabajando, no quiere no. Está trabajando en nuestras vidas para librarnos, para librarnos del poder del pecado. Y por eso está trabajando en la santificación para librarnos del poder del pecado. Y ese es el proceso en el cual estamos todos. Todos estamos ahí, en ese proceso. De librarnos del poder del pecado. Porque más adelante, después, Dios dice que nos glorificará. Ya ahí seremos limpios totalmente de todo. No habrá condenación, no habrá poder del pecado. Y seremos tal como Él es cuando seamos glorificados. Pero es un proceso. Un proceso que quizás algunos tienen cuatro años, cinco años, quince años, veinte, veinticinco. Pero estamos en ese proceso. Y es un proceso continuo que no se detiene. Quizás hasta cuando nos toque irnos con el Señor, vamos a estar siendo santificados. Porque quizás no lo vamos a lograr a plenitud. Pero vamos a estar caminando en pos de eso. Y yo, mientras estudiaba, decía, wow. La verdad que el Señor es poderoso. Porque ¿cuál es la visión de nuestra casa? ¿Cuál es nuestra visión? Agradar a Dios en todas las cosas. Que Él sea el todo en todo en todos. Entonces yo digo, wow, pero mira, ni me había dado cuenta de eso. Digo, por eso el Señor nos está hablando de esto. Quiere perfeccionar la santidad en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra visión de nuestra iglesia, quizás para otra iglesia, la visión es otra. Pero para nosotros es que Él sea el todo y en todo. Y que le agrademos en todas las cosas. Entonces, si queremos agradarle en todas las cosas, tenemos que saber qué le agrada a Él, qué contamina lo de Él, cómo debemos caminar con Él. Y entonces yo me maravillaba de decir, wow, qué bueno es nuestro Dios. Porque nos está hablando a nosotros en lo que necesitamos nosotros. Aunque yo digo que esto es un mensaje para toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Porque la iglesia necesita ser limpiada. La iglesia necesita ser limpiada de toda contaminación. Porque cuánta contaminación metemos en la iglesia. A lo que es santo, a lo que es de buen nombre, a lo que es de Dios. Con nuestras propias obras. Queremos, venimos con nuestra sabiduría del mundo y queremos meterla a la iglesia. Para darle crecimiento a la iglesia. Queremos adorar como adora el mundo, con luces, contaminándolo de Dios. Y creemos que lo estamos haciendo bien. Pero Dios, por eso nos está hablando de esto. Pero vámonos, vamos a ir al punto. No me voy a... Ya yo he hablado bastante de todo lo que contamina en el pasado. Vamos a irnos a lo que Dios tiene en esta noche. Entonces, cuando Él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. En el temor de Dios. Esta palabra, perfeccionando, es la palabra en griego, epiteleo. Epiteleo. Y esta palabra significa traer totalmente a un fin. Traer totalmente a un fin. A un propósito. La palabra teleo, teleios, es fin, propósito, meta. Lo que tú y yo queremos alcanzar. Entonces, dice que epiteleo es traer totalmente a un fin. A un propósito. Esta palabra está compuesta de dos palabras. La primera palabra es epi, que significa totalmente. Y la segunda palabra es teleo, que es completar. Totalmente completar. Totalmente completo. Totalmente maduro. Porque eso significa la palabra teleo también. Completo, maduro. Y cuando hablo de perfección, no estoy hablando de impecabilidad. El único que no pecó fue Jesucristo. Es el perfecto en todo el aspecto de la palabra. Pero nosotros estamos en camino a la perfección. Al teleo, al epiteleo. A llegar a esa estatura del varón perfecto. Pero no quiere decir que somos pecadores y vamos a pecar. Pero Dios quiere que maduremos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Para que podamos hacer la obra de Él con entendimiento. Sabiendo qué es lo que estamos haciendo y sabiendo a quién representamos. Esta palabra dije que es totalmente completo. Totalmente maduro. Entero. Terminado. ¡Wow! Perfeccionando. Dice perfeccionando. Está en un tiempo presente continuo. Perfeccionando. O sea, no es que perfeccioné, perfeccionaré. No. Perfeccionando. Está en un tiempo presente continuo. Lo que quiere decir que me está perfeccionando hoy. Me sigue perfeccionando mañana. Me sigue perfeccionando pasado mañana. Y todos los días está perfeccionándonos. Porque quiere llevarnos a esa estatura, a ese nivel. Porque qué bueno es cuando uno entiende las cosas de Dios. Y cuando uno se deja. Cuando uno se deja madurar. Cuando uno se deja madurar para poder llegar a la perfección. Perfección para poder lograr un propósito. Porque de eso es que se trata. Yo estoy diciendo. ¡Wow! Yo quiero llegar a la plenitud de Cristo. Yo quiero llegar al varón perfecto. Yo quiero llegar a ese nivel que Dios me quiere llevar. Entonces yo digo. Cada día tenemos que morir. Cada día. Muero hoy. Muero mañana. Muero pasado mañana. Sigo muriendo y no me detengo de morir. ¿Para qué? Para que crezca Cristo en nosotros. Aleluya. Y esa es la madurez. Ese es el propósito. Dale el aplauso. Que queremos alcanzar. Por eso Él no está perfeccionando. Por eso está trabajando en nosotros. Todos los días. Es un tiempo presente, continuo. Que no se detiene. La perfección es un proceso. Un proceso. Eso indica. Tiempo presente, continuo. Indica un proceso. Y la perfección es un proceso de maduración. De entrega y obediencia. Maduración. Entrega y obediencia. Cada día tenemos que madurar más. ¿Y cómo yo me doy cuenta si estoy madurando? Dirán ustedes. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos madurando? Cuando comenzamos. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que no oímos al ego. No me oigo a mí mismo. Sino que comienzo a oír a Dios. Cuando yo dejo de oírme a mí. De oír al ego mío. Y comienzo a oír a Dios. Ahí estoy madurando. Porque nosotros los seres humanos somos especiales. Siempre nos estamos defendiendo y defendiendo el yo. Y no porque ese es mi criterio. Y Dios me lo dijo a mí. Y aunque usted me está diciendo eso, pastor. Dios me dijo a mí tal cosa. Y quiero siempre imponer mi criterio. Pero nosotros mostramos madurez. Mostramos madurez cuando empezamos a oír a Dios. Y cuando empezamos a obedecer a Dios. Esa es la madurez. Y esa es la madurez continua que nos lleva a lograr el propósito. A lograr que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él diseñó para hacer. Porque ya está diseñado en Él. Dios no está improvisando. Dios, el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Que Él sea el todo en nuestras vidas. Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros solamente tenemos que hacer. Andar en esas obras. Como dice que las obras están preparadas de antemano. Para que andemos en ellas. A nosotros que es lo que nos corresponde. Andar en las obras que Él preparó de antemano. No es que nosotros comencemos a inventar. No, que hay que hacerlo así. Que hay que hacerlo así. No, no, no. Están ya hechas las obras. Y solamente tenemos que andar en ellas. No en mis obras. No a mi manera. En las obras de Dios. Y si yo entiendo. Y si yo comienzo a madurar. Y comienzo a darme cuenta. Lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Yo voy a morir al yo. Yo voy a dejar los pleitos. Yo voy a dejar las contiendas. Yo voy a dejar la competencia. Yo voy a dejar los celos. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Está en nosotros. La competencia está en nosotros. El celo está en nosotros. La ira está en nosotros. Está ahí en el hombre viejo. Pero si nosotros alimentamos el hombre nuevo. El hombre espiritual. La nueva criatura que Cristo ha depositado en nosotros. Porque nos engendró en Él. Nos hizo nueva criatura en Él. Entonces nosotros vamos a decir. No, no, no. Me está dando celos. Porque están usando a mi hermano más que a mí. Pero yo digo. No, Señor. Yo soy un hombre espiritual. Yo honro a mi hermano. Yo prefiero a mi hermano. Yo corro a honrarlo a él. Porque dice que preferir en honra es correr. Preferir. La palabra preferir es correr a darle la honra al otro. Y eso no es humano. Eso no es humano. Eso es divino. Y solamente a través de la vida. Viviendo en el Espíritu. Podemos darnos cuenta de esas cosas. Y morir. Porque nadie me diga a mí. Que si usan a otro hermano en la predicación. O en la adoración. O en lo que sea. Uno no se siente. Si se siente uno celoso. Pero ahí. El hombre viejo está celando. Eso es. Como dice el pastor. El que diga que no hay que ungirlo. Porque es natural. Ahora. Si estamos creciendo. Si estamos siendo perfeccionados. Vamos a decir. No. Dios está usando a mi hermano. Y yo. Yo lo abrazo. Yo estoy con él. Yo quiero que sea usado. Esa es la vida del reino. Aleluya. Esa es la vida del reino. Porque muchas veces. Nosotros decimos. No. Nuestra iglesia. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cuál es la vida? Decimos. No. Vivimos la vida del reino. Pero mire. Es difícil. Es difícil. Y es fácil. Difícil para el hombre carnal. Pero fácil para el hombre espiritual. Pero como quiera. Tenemos que estar muriendo cada día. Cada día. Pero. Yo quisiera. Que nosotros. Podamos lograrlo acá en la tierra. Ver esa iglesia. Que. Si mi hermano Dios lo está usando. Le levantamos los brazos. Lo abrazamos. Y estamos con él. Si tú salmeas. Que yo aleluya. Nos unimos a ti. No te queremos meter el pie. Para que tropiece y te caiga. No. Y esa es. Esa es. Eso es lo que Dios anda buscando. Que el cielo. Todo en todo. Que sea agradado en todas las cosas. Y de esa manera. Es que lo vamos a agradar. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra. Te leíos. Que es. Cuando dice. Epiteleo. Te leíos. Es completo. Es un crecimiento mental. Es llegar a la mente de Cristo. Es. Es. Es carácter. Carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo. Es el amor. El gozo. La paz. La benignidad. La templanza. La mansedumbre. Ese es el carácter. Que queremos. Alcanzar madurez. Maduro. Perfecto. Haber llegado a su fin. Aleluya. Cuando el apóstol dice. He terminado la carrera con gozo. He guardado la fe. He terminado la carrera. He llegado al fin. Al propósito de mi llamamiento. Que Dios nos ayude. A todos los días. Morir al yo. Morir al ego. Para que se vea Cristo en nosotros. Para que se vea la imagen de Cristo en nosotros. Y para que verdaderamente. Tengamos esa iglesia. Esa iglesia. Esa iglesia que no es una utopía. Damos gracias a nuestro Dios. Por el nuestro pastor. Que le fue revelada la visión. Y que la ha impregnado en nosotros. Porque. Cuando yo leí el libro. Para que Dios sea el todo en todo. Yo dije. Yo quiero eso para mí. Lo recibí con deseo. Con anhelo. Y todos los días. Digo. Señor. ¿Cómo va a ser posible? Que en mi negocio. Tú vas a ser el todo. Sí también. Yo quiero ser el todo en tu negocio. Pero ahí comienza Dios a arreglarnos. Y arreglar las cosas. Traqueteas. Y cosas que hacemos ocultas. Sí. Porque. Tenemos que morir. Y morir significa. Que tenemos que dejar muchas cosas. Que no están bien. Para que Él sea todo en mi vida. Para que Él sea todo en tu vida. Hay cosas que hay que dejar a un lado. Para que Él sea todo en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a diario. Si un hermano me atropella. Como el pastor Marco. Yo estaba hablando aquí del mensaje. Y cuando él le estaba hablando. En el tiempo de la ofrenda. Después que estaba diciendo. De los pleitos. Las cosas que ocurren en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque. La iglesia es un hospital. Todos venimos con nuestras mañas. Pero qué bueno cuando entendemos. Cuando entendemos que Dios. Está perfeccionando nuestra santidad. Para llevarnos a un nivel. A una estatura. A un crecimiento. Donde Él pueda decir. Puedo confiarle este propósito a mí. A este. A este hermano. Porque de eso es que se trata. Este tú y yo. Represente. Por ejemplo. Nosotros los ancianos. Los pastores. Representamos a Dios. Acá. Entonces tenemos que vivir una vida. En verdad. Como lo está predicando nuestro pastor. Una vida de verdad. Una vida transparente. Para todo. No solamente acá en la iglesia. No, no, no. Cuando salgo por la puerta de la iglesia. También. Y cuando voy en la calle. Que me acusan. Me dicen. Ahí me trago las palabras. Y digo. Que Dios te bendiga hermano. Tiene que fluir de nosotros. Lo que hemos recibido. Y cada uno de nosotros. Representamos la iglesia. Donde quiera que vayamos. Por eso. Muchas veces. La iglesia. No tiene. Diríamos. Ese poder. Porque. Hemos engañado tanto. Hemos dañado tanto. Muchas veces. Los que. Los que lideran. Los que. Los líderes en la iglesia. Los representantes en la iglesia. Que hacen tantas cosas. Que no es conforme. A lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces. Acusan a la iglesia. Pero si tú y yo. Entendemos esto. Que queremos ser. Límpicos de toda contaminación. Y que queremos ser. Perfeccionados. Queremos llegar a un nivel. A una estatura. Vamos. A morir cada día. Para que. Para que se. Se forme Cristo en nosotros. Y para que todo. Todo lo adánico. Todo lo. Lo carnal. Lo natural. Desaparezca de nosotros. Porque sabemos que tenemos. Estas dos naturalezas. Está el. El. El hombre adánico. En nosotros. Y el hombre espiritual. Pero si alimentamos al espiritual. Ese es el hombre que se va a ver en nosotros. Y el adánico. El carnal. Va a estar ahí sujeto. Sometido. Aunque quiere salir muchas veces. Y no quiere hacer quedar. En la fea. Pero si estamos. Llenos del espíritu. Andando en el espíritu. Vamos a someter a la carne. Y. 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 Entonces. Vamos a actuar. Conforme a lo que Dios. Quiere en nuestras vidas. Aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y como decía. Que. Es un tiempo presente. Continuo. Que esto representa. Un proceso. Y tú y yo. Gracias a Dios. Que estamos en ese proceso. Gracias a Dios. Que estamos en ese proceso. Dios nos ama tanto. Que nos entró en ese proceso. Y va a seguir con nosotros. Porque no nos deja. Entonces. Esa palabra proceso. Yo la busqué en el diccionario. Porque me llamó la atención. Y la palabra proceso. Dice. Es un conjunto. O encadenamiento. De fenómenos. Asociados al ser humano. O a la naturaleza. Que se desarrolla. En un periodo de tiempo. Oigan esto. Finito. O infinito. Oye. Puede ser un tiempo finito. Que puede terminar. Pero puede ser infinito. Y yo creo que el proceso nuestro. Es infinito. Porque es hasta que Cristo venga por nosotros. O hasta que muramos. Porque Dios está trabajando en ese proceso. Para perfeccionarnos. Para madurarnos. Para ponernos. A ese nivel. Donde Él quiere depositar. Todo lo de Él. Y nosotros. Y si no. Si no. No nos dejamos. Moldear. Formar por Él. En el proceso. Seguiremos. No. Y una cosa. La aclaro. No es que vamos a perder la salvación. No se trata de salvación. Se trata. De que Dios quiere usarnos. De que Dios quiere que nosotros. En la iglesia. Hay tantas necesidades. En el servicio. En la predicación. En la adoración. En todo. Se necesita gente. Hermanos que vengan. Y desempeñen diferentes funciones. Pero es necesario. Que sean procesados. Que sean procesados. Probados y aprobados. Para que puedan dar el grado. Y ser utilizados por Dios. Porque. Por ejemplo. Si hay una necesidad. Y se pone a cualquiera. Dirán. Ah bueno. Está supliendo. No. No. No se trata de eso. Los primeros diáconos. Que dijeron. Que fueran llenos del Espíritu Santo. Hombre de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. O sea. Solamente para dar la comida a las viudas. Oigan. O sea. Pero es algo. Que se está haciendo en la iglesia. En la casa de Dios. Entonces todo lo de Dios. Hay que hacerlo conforme a como es Dios. Solo agrada a Dios. Solo agrada a Dios lo que es como Dios. Aleluya. Y eso. De eso que se trata. Por eso Dios. No tiene en su proceso. En su proceso. Y un proceso. Trae pruebas. Pero al final. Digo yo. Proceso. Pruebas. Propósito. Entonces dice que. Se desarrolla en un periodo de tiempo finito. O infinito. Y cuyas fases sucesivas. Suelen conducir. Hacia un fin específico. Aleluya. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque tú estás en el proceso. Tú estás siendo procesado. Tú estás siendo molido. Cambiado. Transformado. Pero con un fin específico. Tú dices. Ese es mi fin. Mi telos. Yo quiero llegar allá. Yo quiero llegar allá. A la estatura del varón perfecto. A que se vea Cristo en mí. Que yo sea un fruto apetecible. Porque si somos. Si estamos perfeccionándonos. Estamos madurando. Es para llegar a ser un fruto apetecible. Qué hermoso. Cuando uno llega a un lugar. Y la gente se te acerca. No digo que sea el caso. Mío. Pero digo. Y se te acerca. Y quieren oír de ti. Y quieren hablar contigo. Y quieren que tú le ministre. Y quieren que tú hables. Cuando tú eres un fruto apetecible. Dice que. Que. El. El. El sembrador. Mete la hoz. Porque el fruto le está diciendo. Cómeme. Cómeme. Estoy en el punto. Y eso es. Lo que Dios quiere lograr con nosotros. En el proceso. Que seamos fruto apetecible. Que los demás quieran lo que yo tengo. Que lo deseen. No que me salgan corriendo. Ahí viene Vicente ya. No que me salgan corriendo. Sino que. Desean eso. Que tú. Que en ti haya dulzura. Que en ti haya misericordia. Que tú trates a los hermanos. Bien. Que tú prefieras sufrir el agravio. En vez de tú. De tú quizás. Ofender a un hermano. Aunque tú tengas la razón. Si me dice. Me siento. Ahí me dice. No, no se siente. Ahí que sea siento de mi hermana. O de mi tío. Tranquilo. Voy. Me siento en otro lugar. Y no voy. A competir. Ni a. Ni a. A echarle una rabieta. Y patalear. Como los niños. Porque. Mira. Hay que entender mucho. En la madurez. No se trata de tiempo cronológico. Podemos tener 30 años. Y ser niños. 30 años en la iglesia. Y ser niños. Y estar peleando por los asientos. Porque no me pusieron. Porque no me saludaron. Porque me sacaron la lengua. Como dijo el pastor. Sí. Porque son niños espirituales. Y es el propósito de estos mensajes. Yo quiero que el Señor me ayude a comunicarlo. Es eso. Es eso. Que lleguemos a esa madurez. A esa estatura. Para que el Señor nos use a todos. Para que el Señor. No es para. Que estamos sentados aquí. Pero en un futuro. Nosotros no vamos a estar. Como ha hablado tanto el pastor. Nosotros no vamos a estar. Pero viene otra generación. Y que nosotros. Los más viejos. Estemos con esa generación. Ayudándoles. No compitiendo con ellos. Sino haciéndonos uno con ellos. Si hay una necesidad en ellos. Si en algo no están bien. Corregirlo. Mira. Así de esta manera. Tal cosa. Pero ayudarnos los unos a los otros. Mostrar la madurez. Que se acaben las niñerías. Las griterías. Las pataletas. Es tiempo de madurar. Nosotros hemos recibido. Muchas palabras. Dale el aplauso. No lo dejes solo. Aleluya. Nosotros tenemos un compromiso grande. Nosotros como iglesia. Porque hemos recibido muchas palabras. Y esto que yo estoy hablando no es nuevo. Porque en el pasado el pastor no ha hablado mucho de la madurez. Muchísimos mensajes nos ha hablado de la madurez. Y del crecimiento. Lo que pasa es que cuando yo vi esto aquí. Perfeccionando. Dije déjame ver. Comencé a estudiar y veo que es madurez también. Perfeccionando la santidad. Perfeccionándonos en la madurez. Para que crezcamos. Dios no quiere que nos quedemos como saco de papa sentado todo el tiempo. Y que no crezcamos. Ojalá que todos crezcan más que yo. Y yo no he crecido nada. Pero digo lo poquito que he podido crecer. Ojalá todos me pasen. Porque ese es el reino. Ese es el reino que se nos entre acá. Porque decimos que estamos en la iglesia del reino. Y todo lo que ofrece el reino es lindo. Pero vivir el reino. Vivir el reino hay que morir diariamente. Pero yo quiero morir diariamente. Porque yo quiero vivir el reino de los cielos. Acá en la tierra. Y para mí no es una utopía. Yo lo creo de verdad. Yo lo creo de verdad. Que lo podemos vivir aquí. Porque el mismo Jesús. El mismo Jesús dice que fue perfeccionado. Perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Fue perfeccionado. Y no se trata ahí de que no era maduro. Pero como hombre fue perfeccionado por los padecimientos. Por los sufrimientos. Y aprendió la obediencia también. Entonces a nosotros nos toca lo mismo. Para nosotros poder crecer. Y poder llevar el mensaje de la vida del reino. Que no lo he visto en otro lugar. Solamente nosotros quizás. Yo les digo algo que. En la primera iglesia que nosotros estábamos. Pasaron muchas cosas. Que no hay que decirlas. Porque todos conocen. Y entonces yo le dije a Carmen. Wow. Yo quisiera llegar como a esa iglesia. Donde se viva verdaderamente el evangelio. Yo estaba hablando un lenguaje. De la vida del reino sin saberlo. Porque yo decía que se agrade a Dios. Que vivamos una vida de acuerdo a como. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero estaba hablando ese lenguaje. Hasta que llegué aquí. Cuando recibí eso. Yo digo wow. Esto es lo que yo quería. Esto fue lo que el Señor puso en mí. Aleluya. Sí porque. Lo estaba pidiendo sin saber. Pero había un deseo en mi corazón. Como yo decía wow. Quería como vivir esa iglesia. Del libro de los hechos. Donde todos nos amemos. Donde nos prefiramos en honra. Donde lo mío es tuyo. Lo tuyo es mío. Donde sea todo en común. Donde compartamos. Donde no haya ningún tipo de malicia. Y entonces. Yo dije Señor. Pero ¿y dónde está esa iglesia? Porque. Alrededor de donde estábamos. Nosotros habían como cinco o seis iglesias. Digo si me voy allí. No sé lo que pasará. Vamos a orar al Señor. Y siendo niños espirituales. Orábamos al Señor. Yo creo que he contado esto otras veces. Pero lo estoy diciendo porque. Para que ustedes vean. Comenzamos a orar Señor. Llévanos a esa iglesia. A esa iglesia que nosotros estamos pidiendo. Que no sabemos dónde está. Pero que tú la tienes en algún lugar. Esa iglesia donde se viva. Como se vive en el cielo. Porque dice que Jesús vino a traer el reino de los cielos. Acá a la tierra. Cuando Él estaba en la tierra. Dice el reino de los cielos. Se ha acercado a vosotros. Está con vosotros. Porque Él vino a eso. A traernos el reino de los cielos. Para que vivamos aquí. Como se vive en el cielo. Y entonces. Yo le dije a Carmen. No vamos a decir a nadie. Que no queremos ir de la iglesia. Que nos vamos. Nos vamos a quedar callados. Vamos a estar orándole al Señor. Para que nos lleve a esa iglesia. Y vino una señora un día. Me dio un DVD. Y yo lo veo. El amanecer de la esperanza. Yo dije. Wow. Prohibida su venta. Prohibida su venta. Yo dije. Wow. Esto no es terrenal. Esto no es terrenal. Entonces. Llamé a la iglesia. Y me mandaron muchísimos mensajes. Y yo pregunté. ¿Cuánto era? No es gratis. Wow. Digo. Wow. Esto no es de la tierra. Esto tiene que ser del cielo. Y llegamos aquí por primera vez. Y desde el primer día. Fuimos impactados con la palabra. Y ya tenemos 16 años. Y verdaderamente. Que el Señor nos trajo. A la iglesia. Que le estábamos pidiendo. Sin saber. Aleluya. Pero una cosa. Sin saber las demandas que venían. Si. Porque si queremos. Por eso es un proceso. Por eso es un proceso. Y desde ese día. Que llegamos aquí. Comenzó el proceso. Comenzó el proceso. En nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios. Porque nos está procesando. Y yo quiero que tú le des gracias a Dios. Porque tú estás en el proceso también. Y no importa. Al nivel que estemos. No importa que yo sea pastor. No importa que yo sea lo que sea. Estamos en el proceso. Y gracias a Dios. Porque estamos en ese proceso. Aleluya. Porque ese proceso. Nos va a llevar a un fin específico. Un fin específico. Dice que la palabra proceso. Es un sustantivo masculino. Oigan esto. Que se refiere de un modo general. A la acción de ir hacia adelante. A la acción de ir hacia adelante. El que está en un proceso. No es para detenerse. En el proceso. No, no. Es un proceso para seguir adelante. Y todos aquí queremos seguir adelante. Hasta el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Todos queremos ir hacia adelante. No nos queremos quedar rezagados. Estancados. Que Dios nos ayude. Pero eso es el proceso. Ir hacia adelante. Ir hacia adelante. Esta palabra. Procesos. Proceso. Proviene del latín procesus. Que significa. Oigan. Avance. Marcha. Progreso. Desarrollo. Aleluya. Uno llega de una manera. ¿No? Y me refiero aquí a la iglesia. Nosotros. Acá. Nosotros. Acá. Nosotros llegamos de una manera. Acá. Pero Dios va procesándonos. Y vamos avanzando. Y seguimos marchando. Y vamos progresando. Y seguimos desarrollando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Pero cada uno se da cuenta. De que Dios nos está procesando. De que está trabajando en nuestras vidas. Para bien. Para un propósito. Y gracias por ese proceso. Por ese proceso santo. Que nos hace seguir adelante. Que si alguien se está quedando rezagado. Yo me le pongo atrás. Le doy un empujoncito. Muévete. Muévete. Hay que avanzar. Hay que seguir adelante. Hay que desarrollar. No me quiero yo ir adelante solamente. Y llegar primero. No, no, no. Que todos llegamos. Que todos juntos. Logremos el propósito. Aleluya. Que Dios nos siga procesando. Que Dios nos siga procesando. Porque es necesario. Según estudiaba esta parte aquí. El Señor me llevó por algunos hombres. De Dios. Que fueron procesados. Se lo voy a leer someramente aquí. Y voy a citar los donde está. Pero no lo vamos a leer en la Biblia. Para que no se haga muy largo. Pero por ejemplo. Abraham. Abraham fue procesado por Dios. Dice que salió de Ur de los Cardeos. Cuando tenía 75 años. Y Dios le dijo. Sal tú y tu parentela. Deja todo y sal. Sígueme a mí. Y salió. Y dice. Que él salió. Obedeciendo a Dios. Y cuando tenía 80 años. Dios le prometió que iba a tener un hijo. Aproximadamente tenía como 80 años. Ya llevaba 5 años. En el proceso con Dios. Y Dios le prometió. Que iba a tener un hijo. Y Abraham lo dudaba. Porque viendo la condición. Ya viejo de 80 años. En ese momento. Y Sara que era estéril. Dijo esto es imposible. Pero estaba en el proceso de Dios. Y estuvo que esperar 25 años. Para haber cumplido la promesa. De que iban a tener un hijo a Isaac. Pero lo vio cumplido. Pero tuvo que esperar. Vamos a decir 20 años. Porque tenía 80. Cuando Dios se lo prometió. 20 años. Y 25 años después que salió. De Ur de los Cardeos. Y todo lo que Dios le prometió. Lo cumplió. Pero cuánto pasó. En ese periodo de tiempo. En esos 25. 20, 25 años. ¿Cuánto pasó Abraham? Le dudó de la palabra de Dios. Que hasta buscó a Agar. La esclava. Para poder tener un hijo. Porque él creyendo. O sea metió su mano él. Sus obras. Creyendo que no iba a ser. Porque ya la cosa la veía muy difícil. Pero Dios nos procesa. Pero va a cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. Aleluya. Él tuvo que esperar 25 años. Para ser procesado. Jacob. Esto. Bueno. Eso de Abraham. Está en Génesis 21.5. Y Génesis 12.4. Que lo pueden. Para los que están anotando. Jacob también. Dice que trabajó 14 años. Para poder casarse con Raquel. Labán le prometió. Que le iba a dar a Raquel con 7 años. Y cuando cumplió los 7 años. Le hizo una trampa. Le metió a Lea. En la noche. Si le dio a Lea. Entonces cuando. Jacob se da cuenta. Dice que me engañaste. Dice bueno. Si tú quieres a Raquel. Tienes que trabajar 7 más. O sea. Fue procesado 14 años. Para poder conseguir lo que él quería. Para poder cumplir el propósito. Dice que Labán lo engañó. Y le dio a Lea en vez de Raquel. Tuvo que trabajar 7 años más. Labán lo lavó. Y lo planchó. Acabó con él. Pero mira que lindo. Después que fue procesado. El nombre de Jacob. Era usurpador. Significa usurpador. Engañador. Pero cuando Dios lo procesa. Lo procesó. Entonces le cambió el nombre a Israel. El que lucha con Dios. O príncipe de Dios. Pero pasó el proceso. Pasó el proceso. Y tú y yo estamos en ese proceso. Y un día habremos cumplido el propósito de nuestras vidas. Yo no sé cuántos años nos tocará. Pero esto es un presente continuo. Que no se detiene. Mañana. Pasado mañana. Continúo. Continúo. Madurando. Creciendo. Para que Dios pueda lograr lo que quiere hacer con nosotros. Porque el plan de Dios es perfecto. Dice que fue en los lugares celestiales en Cristo. Que él concibió la idea de que Vicente. De que Patricio. De que Juan un día. Y van a estar adorándome. Van a estar sirviendo. Van a estar predicando. Ya eso fue desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros nos toca una parte en el proceso. Crecer. Madurar. Para ser útil. Para poder ser aptos. Para poder representarle a él. Lo que es contaminado. Lo que es inicuo. Dios no lo va a usar. Lo que están dando en engaño. En mentira. Dios no lo va a usar. Por eso es que tenemos que ser limpiados. Como nos ha estado predicando nuestro pastor. Hablando de la verdad. Tenemos que ser hombres y mujeres de verdad. Y esto de madurar. La madurez durante el proceso. Es una necesidad en cada hombre de Dios. Es una necesidad. No es algo que quizás lo haga. No, no. Es una necesidad. El que alcancemos la madurez. Para que Dios pueda terminar la obra que comenzó en nosotros. Aleluya. Moisés. Estuvo 40 años pastoreando. En el desierto. En la escuela de Dios. 40 años. Para poder ir. A liberar al pueblo de Israel. A los hebreos. Y después 40 años más en el desierto. Para ir a la tierra prometida. 80 años en proceso. Procesado. Y no entró a la tierra. Aunque la miró de lejos. Pero no entró a la tierra. Wow. Por eso yo le digo al Señor. Sigue procesándonos. Sigue trabajando. Porque yo no quiero perder el tiempo. Yo no estoy jugando al cristianismo. Yo quiero que el propósito. Se cumpla en mi vida. Y en cada una de las vidas de ustedes. Aleluya. Aleluya. Si queremos agradar a Dios en todo. Tenemos que ser procesado por él. Porque tenemos que conocerle bien a él. Y entenderle bien. Creerle a él. Y saber. Que es lo que le agrada a él. Como la reina Esther. Que le preguntó. Al eunuco. Que es lo que le agrada al rey. Y el tipo le dijo. Ponte esta vestidura. Entonces vamos a vestirnos de Cristo. Para presentarnos delante del rey. Aleluya. Vamos. Esa es la madurez. El carácter. El carácter. Que se vea la imagen del hijo en nosotros. No es inalcanzable. Pero hay que morir cada día. En este proceso hay que morir cada día. Aleluya. 80 años procesados. Para poder lograr un propósito. De liberar al pueblo de Israel en Egipto. Y 40 años más para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Pero el caso más lindo es el de José. El de José. Ese si fue procesado. Tenía 17 años José. Cuando sus hermanos lo vendieron. 17 años. Y duró 13 años en el proceso. Y vaya que proceso. Porque desde que los hermanos lo tiraron en la cisterna. Se lo vendieron a los ismaelitas. Llegó a la casa de Potifar. Fue vendido dos veces. Porque fue vendido a los ismaelitas. Y después vendido a Potifar como esclavo. Pero algo que me ministra de eso. Cuando una persona está siendo procesado por Dios. Y es maduro. Dice ahí con José. Pero Jehová estaba con José. Aleluya. Y no importaba la situación difícil. Porque los procesos muchas veces son dolorosos. Hay dolor en los procesos. Porque el morir a nuestros deseos. A nuestros planes. Duele. Duele. Pero todo por agradar a mi Dios. Podemos soportar cualquier dolor. Para poder lograr eso. Agradarle en todas las cosas a él. Entonces José fue procesado por 13 años. Porque a los 30 años. Él fue nombrado como el segundo en Egipto. Pero duró 13 años procesado. En Génesis 37.4 dice. Y viendo a sus hermanos. Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían. Wow. Le aborrecían. Y esa palabra era. Le odiaban. Le detestaban. Estaban preñados de ira. De odio. O mala voluntad hacia José. Y miren esto. Eran hermanos. Eran hermanos de José. Sin embargo. Nosotros en la iglesia nos vivimos peleando. Los hermanos. Así mismo como pasó con los hermanos de José. Así nos pasa en la iglesia. Que nos vivimos peleando. Y andamos en enemistades. Y en pleitos. Y en contienda. Y en celos. Y en iras. Por un asiento nos peleamos. Porque cuando entré. No me saludaron. El diácono. Quizás estaba haciendo otra cosa. Ya estoy peleando. O odio a mi hermano por tal cosa. Wow. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender verdaderamente. Que estamos en la iglesia. De la vida del reino. Que queremos vivir como se vive en el cielo. Acá en la tierra. En el 37 de 11 dice. Y sus hermanos le tenían envidia. Envidia. ¿Cuánta envidia entre nosotros? Envidiamos las funciones. Quizás ponen a un hermano. Dios lo levanta. Y lo pone a predicar. O a orar. O a cantar. Y ya estamos envidiándolo. Dios tiene que hacer una limpieza total. En lo más profundo de nuestro corazón. Para que podamos decir. Somos una iglesia del reino. Donde queremos vivir el reino. Y sabemos que es un proceso. Estamos en ese proceso todo. ¿Verdad? Porque. Pero queremos que todo lo logremos. Pero durante ese proceso. Hay que madurar. Hay que crecer. Para poder dejar a que Dios. Termine la obra que comenzó en nosotros. Porque dice que Él la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Y sus hermanos le tenían envidia. En el 37.20 dice. Ahora pues vení. Matémosle. Y echémosle en una cisterna. Matémosle. Wow. A su propio hermano. Y así en la iglesia. Matamos. Matamos a los hermanos. Porque no lo matamos físicamente. Pero con nuestras actitudes. Con la manera de contestarle para atrás. O de responderle. Estamos matándolo. Cuando un hermanito. Nuevo en la iglesia. Que está comenzando. Que está comenzando el proceso. Y nosotros que somos viejos. Los maltratamos. Los apaleamos. Estamos matándole. Que Dios nos ayude. Yo sé que eso aquí no pasa. Yo sé que aquí no pasa. Pero que Dios nos ayude. Porque. Queremos presentarle a esa iglesia un día. Esa iglesia pura. Sin mancha. Sin contaminación. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna. O a su propio hermano. Por envidia. Porque el Padre lo amaba más que a ellos. En el 37.27 dice. Venid y vendámosle a los aimaelitas. Y después dice. Y los madianitas se lo vendieron en Egipto a Potifar. Oficial de Faraón. Capitán de la guardia. Más Jehová estaba con José. Siempre Jehová estaba con José. Porque José en su proceso. Era un hombre maduro. Un hombre maduro que siempre quiso agradar a Dios. ¿Por qué yo digo eso? Sí. Porque cuando la mujer de Potifar. Le quitó la ropa. Y quería que se acostara con ella. ¿Cómo yo le hago eso a mi amo? Que solamente a ti. Me ha negado. Me ha puesto todas las cosas en mis manos. ¿Y cómo le hago esto a mi Dios? Él quería agradar a Dios. Él vivía para agradar a Dios. Que Dios nos ayude a entender. Y que podamos pasar por el proceso. Para poder llegar a la perfección. Al telos. A la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a poder alcanzarlo. Y en eso estamos. Por eso estamos siendo perfeccionados. Perfeccionando la santidad continuamente. Hoy, mañana y todos los días. Hasta que Dios nos lleve a esa estatura. Aleluya. Estamos en el proceso. Vamos a leer en Hebreo 6. Del 1 al 6. Hebreo 6. Del 1 al 6. Aleluya. Dice. Dice. Por tanto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. De obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible. Que los que una vez fueron iluminados. Y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados por arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo. Al Hijo de Dios. Y exponiéndole a vituperio. Vamos adelante. Vamos adelante. Prosigamos hacia adelante. No nos detengamos. No volvamos a los primeros rudimentos. Del arrepentimiento. Y de la doctrina de la fe. Y cosas que son necesarias. Pero que ya nos fueron dadas. Es necesario que crezcamos. Que sigamos adelante. Conociéndole a Él. Sabiendo lo que Él quiere con nosotros. Lo que Él quiere hacer con nosotros. Para que podamos llegar a esa plenitud. Para que podamos llegar a esa perfección. A ese telos. Aleluya. Vamos adelante. A la perfección. Aleluya. En Efesios 4. Del 9 al 17. Vamos a leer lo que dice ahí en Efesios. Dios es bueno. Y nos está procesando. Y que bueno. Que bueno que lo está haciendo con nosotros. Dice Efesios 4. Del 9. Dice. Y eso de que subió. Que es. Y no que también descendió. Que también había descendido. Primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que nos hizo apóstoles, evangelistas. Maestros. Profetas para. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. O sea. Ese es el propósito que Dios tiene. Con todos. Con todos. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Maestros. A todos. Él quiere. Para perfeccionar a los santos. Para que nosotros. Siendo hombres de piedad. Maduros. Maduros. Perfectos. Perfectos. Que lleguemos a ese nivel. Podamos perfeccionar. Perfeccionar a los que están a nuestro alrededor. A los que reciben de nosotros. Aleluya. Fin de perfeccionar. A los santos. Para la obra del ministerio. Y esto es conocimiento del Hijo de Dios. Intimar con Él. Hacernos uno con Él. Esa es la perfección. Que Dios quiere que demos. Hacernos uno con Él. En unirnos en Espíritu. A entrar en Él. A llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Sigue diciendo. Hasta que todos. El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Que lleguemos a esa estatura. De un varón perfecto. A la medida de la estatura. De la plenitud. De Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya tenemos que dejar lo que es de niños. Niños fluctuantes. Que hoy estamos. Mañana no estamos. Que hoy vine a la iglesia. Y porque no me saludaron. Duro seis meses. Y no vuelvo. Y aparezco de nuevo. Y pasa otra cosa. No, no, no. No podemos seguir siendo los mismos. El proceso tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar el proceso. Para dejar la niñez. Porque sabemos que un día fuimos niños. Pero ya hemos crecido. Ya hemos crecido. Ya tenemos que dejar lo que es de niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia. Las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¡Crezcamos! ¡Crezcamos en todo! En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¡Aleluya! ¡Crezcamos! Todos, todos. Queremos llegar a ese nivel. Crecer en Cristo. Que se vea Cristo en nosotros. ¡Wow! Cuando yo creo que el día que eso suceda. Viene Dios por la iglesia. Desciende. Y dice. Esta es la iglesia que yo siempre he querido. ¡Aleluya! Porque se ve la imagen de mi hijo en ello. Se ve el amor de mi hijo. Se ve la compasión. Se ve la misericordia. De mi hijo. ¡Aleluya! De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! Que Dios nos ayude verdaderamente a que aprovechemos el proceso de Dios en nuestras vidas. Dice que la plenitud, que es el pleroma, medida completa, abundante, que llegamos a ser íntegros, a alcanzar la meta intentada. Que el proceso no sea en vano. Que el proceso sea para lograr la meta. Porque si duramos 15, 20, 25, 30 años siendo procesados y no logramos la meta, hemos perdido el tiempo. Y muchas veces por nuestra dureza. Por nuestra dureza. Porque no queremos morir a las cosas que considero son parte mía y que no quiero morir a ellas. Porque por eso el proceso es presente, continuo, diariamente, diariamente. Hoy muero a esta situación, mañana el Señor me dice, tiene que seguir muriendo a esto otro. Y cada día nos damos cuenta que para poder llegar a la estatura del varón perfecto, hay que, como dijo Jesús, como hizo Jesús, que se anodadó hasta lo sumo. Bajó hasta lo más bajo. Pero se hizo, y se hizo siervo. Siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo. Que es lo que tú y yo debemos ser, siervos. Esa es la vida del reino, servir en todas las cosas. Somos siervos para servir en todo, sin buscar nada a cambio. Solamente que Dios sea exaltado y que sea el todo en nuestras vidas. Aleluya, eso es lo que buscamos. Aleluya, aleluya. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, hay la certeza de que Él la va a perfeccionar. Así que dejémonos, dejémonos usar por Él, para servirle a Él, para hacer las obras que Él, para andar en las obras que Él preparó ya. Dejémonos usar por Él. Pero tenemos que morir a nuestro, al yo, a lo que creemos que somos, para que Él pueda venir y entrarse dentro de nosotros. Y que podamos ver verdaderamente qué es, de qué se trata. Que no es, no es, no es un jugar al cristianismo, hay un propósito grande en nuestras vidas. Él quiere llevarnos a ese nivel, que lo entendamos. Que lo entendamos, que estemos aquí cada día deseando más y más y más y más y más de su revelación para conocer en lo íntimo, qué es lo que, el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Ayúdanos Padre, hasta el día de Jesucristo Él la perfeccionará. Dejemos lo que es de niño, pleitos, ira, contienda, celos, enemistades, disensiones, envidias, borracheras, orgía, lascivia, fornicación, adulterio, inmundicia. Aleluya, dejemos todas esas cosas para que Dios nos use, para que seamos instrumentos de honra para Él. Para que Él nos limpie y nos use como parte de su ejército. Aleluya, dale otro aplauso a nuestro Dios, aleluya. Aleluya, en primera de Corintios, 13, 10, vamos a leer 13, 10 al 12, dice, vamos a leer desde el 8, dice, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, aleluya. Cuando lleguemos a ese telos, a ese fin, todo lo que es en parte se acabará. Podemos ver verdaderamente y maravillarnos de decir, wow, lo que Dios tenía preparado para mí. Lo que Dios quería lograr con este proceso en mi vida, ahora lo estoy viendo. Ahora me está usando para su gloria. Ahora me está usando como un instrumento para honra. Ahora me está usando para que yo sea un testimonio de que Él es real. Ahora me está usando para que yo lleve la vida del Hijo. Ahora me está usando para que lo dé a conocer a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares. Cuando llegue lo perfecto, aleluya. Vamos a dejarnos procesar y vamos a seguir caminando hacia allá. Porque queremos ver lo realizado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque lo queremos. Padre, quita la dureza del corazón de nosotros para que podamos lograrlo, para que podamos llegar a ese nivel, a esa estatura, Señor. Aleluya, aleluya. Dice el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aleluya. Todos fuimos niños en un momento determinado. Llegamos niños, pero a través del proceso vamos creciendo. Y ya tenemos que dejar lo que era de niño para que ahora podamos ser, como dice aquí. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esa palabra hombre ahí, es la palabra aner, que significa un hombre maduro. Un hombre, cuando ya fui hombre, dejé lo de niño. Cuando ya fui maduro, esta palabra es un hombre maduro de entendimiento en oposición a un niño. De entendimiento. Ahora comienzo a entender por qué Dios me está procesando, por qué me procesó por todos estos años. Como pasó con José. José entendió. Porque en el capítulo 45, creo que en el verso 4, dice que sus hermanos, cuando él se les rebele, le dice que yo soy José, sus hermanos. Que ellos se fajan a dar grito, a llorar. Y se sienten culpables. Y José le dice, no, 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 ustedes, Dios lo usó para que pasaran estas cosas a mí. Porque había un propósito con mi vida. Y todos esos 13 años que yo pasé en donde Potifar, en la cárcel, y todos estos males que pasé, fue para bien. Para preservar un propósito. Aleluya. Y eso, eso es lo que Dios quiere. Llevarnos a ese hombre, ese hombre que comienza a entender y a ver y decir, wow. La verdad que el proceso ha sido largo, ha sido difícil, ha sido duro, pero Dios me trajo para esto. Ahora me puede usar, ahora estoy listo, ahora soy un fruto apetecible. Ahora los demás me desean, quieren lo que yo tengo, aleluya. Valió la pena estos años en el proceso. Que Dios nos siga procesando, que siga procesando nuestras vidas para poder lograr eso. Para que seamos hombres de entendimiento, maduros, madurez, madurez. Eso es lo que necesitamos en la iglesia, aleluya, aleluya. El desarrollo de un cristiano es comparado con el desarrollo de un niño. Hasta llegar a ser un varón perfecto en entendimiento y sabiduría. La Biblia habla de dos elementos básicos para alcanzar madurez y para administrar efectivamente todo don espiritual. Uno es el amor, que ese es el fruto. Y el otro es la sabiduría. Si creces en estas cosas serás muy maduro y acto para administrar provechosamente todo lo que Dios ponga en tu mano. Aleluya y acto, dice, para administrar provechosamente todo lo que Dios ponga en tu mano. ¿De eso qué se trata? Porque queremos alejarnos de toda contaminación por eso. Para que lo que Dios ponga en nuestras manos podamos utilizarlo provechosamente para administrar los demás, para edificación de los demás. Aleluya. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es correr rápido hacia la meta, sino correr bien. Esaú menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Así actúan los niños, los inmaduros. Durante el proceso, por cualquier cosita, se apartan, se van y tronchan su propósito. Así actúan los niños, los inmaduros, por solucionar una necesidad momentánea o complacer un deseo. Tiran por la borda el propósito que Dios ha preparado para sus vidas. El hombre maduro corre para llegar. No es correr por correr, sino correr para alcanzarlo. Y esto es una cita de la vida en el Espíritu. El hombre maduro todo lo disierne en el Espíritu. Toda decisión importante en su vida, primero toma en cuenta el propósito de su llamamiento. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Si te va a mudar de casa, tú vas a decir, wow, me queda cerca o más lejos de la iglesia. O me va a impedir que yo, va a ser una excusa de mí, después para no ir a la iglesia. Vivo a 20 minutos y me mudo a 3 horas. Después estoy poniendo excusas, wow, pero ahora estoy muy lejos. El hombre maduro son cosas que tiene que discernir en el Espíritu. Para decir, me voy a mudar de casa, me quiero mudar más cerca de la iglesia. Más cerca del propósito. Va a cambiar de trabajo también. Va a casarse también, aquí dice el libro del Espíritu, como hombre maduro. Va a comprar casa también. En las relaciones, moverse a otro estado o país, también lo tiene que tomar en cuenta. El hombre maduro, el hombre maduro de entendimiento. El hombre que se relaciona con personas maduras y está expuesto a ambientes de madurez, va a madurar. Aleluya, que bueno cuando tú te juntas con un grupo de hermanos de la iglesia que son maduros todos. Y lo que se habla es para edificar y nos edificamos los unos a los otros. No andamos con chismes. Y tú viste lo que pasó con fulanito y que fulanito. No, no, no. Estamos edificándonos con una misma visión, con un mismo propósito. Siendo procesado, pero con una misma visión. Yendo hacia adelante. Aleluya, que bueno. Suena bonito, pero es lo que queremos alcanzar. Que Dios nos ayude verdaderamente. Aleluya. Vamos a ir terminando. Y vamos ahora a Juan 15, 1-6. Juan 15, del 1 al 6. Aleluya. No sé si me he dado a comunicar. No sé. Porque uno aquí arriba cuando viene y tiene el mensaje con uno. Pero quiere que pueda darse a entender lo que el Señor puso. De que estamos perfeccionándonos. Estamos continuamente caminando hacia esa madurez. Hacia ese propósito. Entonces dice en Juan 15, del 1 al 6. Dice, yo soy la vi verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Y el 3 dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vi. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vi y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen y los echan en fuego. Y arden. ¿Por qué leí este pasaje? Porque dice aquí. Yo soy la vi verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Lo limpiará. Y esta palabra, lo limpiará. Es la misma palabra que hemos estado estudiando en todo el mensaje. La palabra catarizo. Que en los mensajes anteriores siempre la leí. Pero la voy a recordar hoy. Dice que todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. Y esta palabra la limpiará es catarizo, catairo. Puro, limpio, sin mancha. Limpiar, podar. Limpiar de las ramas inútiles. Puro, limpio, libre de inmundicia. Ser limpio. Purificar. Limpiar totalmente. Limpiar en un sentido moral. Es decir, del pecado o contaminación. Aleluya. ¿Qué está diciendo aquí? Que todo pámpano dice Jesús. Que en mí. Que en mí. Adherido a mí. No lleva fruto. Lo quitará. Al que está adherido a él. Pegado a él. Y no lleva fruto. Él lo va a quitar. Pero no es. Cuando dice lo quitará. No es que lo tirará a un lado. No. Yo estuve estudiando. Y los que cosechan la vid. Cuando hay una rama. Un pámpano. Que está adherido. Al tronco. Y no da frutos. O no da muchos frutos. Ellos los quitan. Y los ponen en otro lugar. Para que dé frutos. O sea. No es que los quitan. Y los tiran a un lado. No, no, no. Si está adherido. Si está pegado. Como dice Jesús. El pámpano que está adherido a mí. Y no da frutos. Adherido a mí. Y no da frutos. Yo lo voy a quitar. Y lo voy a poner en otro lugar. Para que dé frutos. Pero lo que se trata. Es que dé frutos. Entonces dice. Y el que da frutos. El que está dando frutos. Lo limpiará. Para que dé más frutos. Entonces. Eso es lo que él está haciendo con nosotros. Limpiándonos. Para que démos más frutos. Ese es el mensaje de él. Que nos está limpiando. Para que démos más frutos. Porque eso es lo que él quiere. La madurez. ¿Qué es eso? La madurez no lleva a dar frutos. Por ejemplo. Un árbol. La misma uva. Cuando. La vida está creciendo. Y está dando frutos. Pues el viñador. El labrador. Va a podarla. Va a cuidarla. Para que dé más frutos. Por eso dice. Que la limpiará. Para que dé más frutos. Nosotros. Si estamos dando frutos. El Señor quiere que demos más frutos. Entonces nos quiere limpiar. Quiere quitar toda inmundicia. Todo lo que no nos permite. Seguir dando frutos. Porque. Dice que habrá uno que darán 30. 60. Y al 100 por 1. Pero yo. Toditos quisiéramos dar al 100 por 1. ¿No? Y si estamos dando al 60. El Señor nos limpiará. Para que demos al 100 por 1. Entonces. Por eso Él está diciendo. Lo limpiará. Para que lleve más frutos. Aleluya. Yo quiero que me siga limpiando. Porque yo quiero seguir dando frutos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y aquí cuando Jesús dice. Yo soy la vi verdadera. Yo dije. Wow. ¿Por qué Jesús dijo eso? Y me puse a investigar. Dice. Que para los hebreos. La vi. Tenía una gran importancia. En la religión de ellos. Del pueblo de Israel. La vi. Y se usaba como un símbolo. En la vida religiosa. De Israel. Y con frecuencia. Tenían ellos. En la puerta de la sinagoga. Un racimo de uvas. Un racimo. Era como un amuleto. Que ellos tenían. Entonces. Por eso Jesús le dice. Yo soy la vi verdadera. No es esa vi. Que ustedes tienen ahí. Ese simbolismo. No. Yo soy la vi verdadera. Yo soy la vi verdadera. Yo soy la vi verdadera. Adhiérete a mí. Recibe de mí. Para que des fruto. Y yo quiero. Limpiarte. Para que des más fruto. Y no vas a seguir. Yo quiero. Yo le digo. Señor. Límpiame más cada día. Porque yo quiero seguir dando mucho fruto. Porque de eso se trata. No sé. Y dar fruto. No estamos hablando de dones. No estamos hablando de dones. Porque el don es un medio. Para llevarnos al fruto. Dice que los dones son irrevocables. Y gracias a Dios. Porque nos da los dones. Pero no se trata de los dones. Se trata de dar frutos. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere? Amor. Gozo. Paz. Benignidad. Mansedumbre. Bondad. Fe. Tolerancia. Humildad. Eso es lo que Él quiere ver en nosotros. Y queremos por eso. Señor. Sigue limpiándonos cada día más. Límpianos hoy. Mañana. Pasado mañana. Y todos los días. Porque queremos dar fruto. Y más fruto. Porque para eso Él nos escogió. Para eso Él nos llamó. Y para eso nos está procesando. Para que demos fruto. Fruto. Más fruto todos los días. Porque un cristiano sin fruto. Es un cristiano muerto. No hay vida. Porque la vida. La vida en nosotros es cuando hay fruto. Cuando somos apetecibles para los demás. Cuando yo puedo edificar al otro. Cuando yo puedo dar un buen consejo. Cuando yo puedo ser un buen hermano con mis hermanos. Amarle. Ayudarle. Estar con Él. Sufrir el agravio por Él. Tolerar cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Señor. Queremos que Tú nos limpies más. Sigue limpiándonos. Y síguenos procesando. Para que podamos dar fruto al ciento por uno. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dice que una vez que la vid crecía. Se podaba con una pequeña hoz. Durante los meses del invierno. Para eliminar las ramas débiles. Rotas o enfermas. Para que la vid produciera las mejores uvas posibles. Wow. No hay mejor comparación que esa que con la vid. O sea. Hay muchas cositas en nosotros todavía. Que el Señor tiene que podar. Y ir quitándola. Y ir coger las tijeras. Y decirle Vicente. Esto todavía. Necesito quitarlo para que Tú dé más fruto. Y esto otro también por este lado. También lo voy a quitar en Ti. Para que dé más fruto. Este proceso. Es conocido como limpiar la vid. Este proceso de quitar las ramas débiles. Y las ramas enfermas. Es conocido como limpiar la vid. En nuestras vidas. El labrador es Dios. Si estamos dando fruto. Nos limpiará para que llevemos más fruto. El propósito de Él con nosotros. Es que llevemos mucho fruto. Las ramas débiles. Rotas o enfermas. Y las hojas y sarmientos que brotan por debajo de los frutos. Representan en nosotros todo lo que no es agradable a Dios. Esas son las cosas que Dios quiere quitar de nosotros. Esas ramas débiles, enfermas. Autosuficiencia. Orgullo. Arrogancia. Altivez. Celos. Pleitos. Iras. Contiendas. Disensiones. Competencias. Todo eso es lo que el Señor quiere ir podando. Algunas de esas me tocan a mí, yo sé. Y yo le digo, Señor. Usa la hoz. Podame. Límpiame. Porque tú me llamaste para dar fruto. Y yo quiero dar fruto. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por permitirme traer este mensaje. Padre, yo espero que mis hermanos lo hayan recibido. Que hayan entendido cuál ha sido el propósito del mensaje, Señor. Como decía, Señor, tú nos estás pasando por un proceso continuo, permanente. Pero con un fin, con un propósito. Por eso dices que está perfeccionando la santidad, Señor. Porque tú nos quieres llevar a esa estatura, a ese nivel, Padre. Para que demos fruto. Y para que nuestro fruto permanezca, Señor. Por eso te rogamos que siga limpiándonos. Que siga quitando de nosotros todas esas cosas que mencioné. Como autosuficiencia, orgullo, arrogancia. Pleitos, iras, contiendas, celos. Todas esas cosas que no permiten que demos fruto, Señor. Oh, Señor, quita todo eso, todo eso que te desagrada. Porque nosotros queremos llegar, Señor, a agradarte en todas las cosas. Para que tú seas el todo y en todo, Señor. Es lo que deseemos. Es nuestra visión, agradarte en todas las cosas. Y por eso te lo rogamos, Señor. Que tú trabajes, tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces esas ramas enfermas o débiles, Padre. Que están en nosotros. Desarraigalas y quítalas por completo, Padre. En tu proceso. En este proceso. Saca todo eso, Padre. Para que podamos dar frutos. Frutos y más fruto, Padre. Para que tu nombre sea saltado. Y tu nombre sea levantado, Señor. Para que nosotros, siendo hombres mortales que tú has llamado. Y que tú vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Podamos llegar a esa plenitud, a esa estatura, a esa altura del varón perfecto. A la madurez, al varón perfecto en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gracias.